Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Museo de Zaragoza. También saludamos a todos los espectadores que desde sus domicilios están conectados a través del canal de YouTube de la Fundación de Goya en Aragón. Bienvenidos nuevamente a la última conferencia que empezó el 4 de noviembre, el ciclo Goya y el pensamiento ilustrado. Hoy finaliza este ciclo de la mano de Luis Antonio González, que va a disertar con el título La música y el ambiente artístico en torno a Goya. Es un placer doble compartir esta mesa, esta presentación con Luis Antonio. Nos une una antigua amistad, amigos comunes también y sobre todo porque además es un gran experto en la música antigua aragonesa especialmente. Y de aquí mi amistad y mi sentir para poder compartir este momento aquí con todos ustedes. Luis Antonio González siempre mostró cierta inquietud por la música historicista, por el patrimonio histórico musical. Y desde distintos puestos de académica, como perteneciente a la Academia de San Luis, como musicólogo del CSID y sobre todo con su faceta de director de una importante agrupación barroca aragonesa, española e internacional, porque trasciende los límites de la ciudad de Zaragoza, con los músicos de su Alteza, ha ido poco a poco granando y forjándose en la difícil tarea de la composición y del estudio. Estudio sobre todo vinculado con Ruy de Samaniego y sobre todo con un importante bilbilitano, con José de Nebra. Hace poco, en quince días, ha recuperado una zarzuela barroca representada escénicamente, representada en el auditorio de Zaragoza, o también ha presentado también, en esos quince días, el último disco de su larga, extensa bibliografía y discografía, titulado Quizzes Veritas. Su labor como musicólogo es invitado regularmente a universidades españolas, europeas y americanas. Tiene más de doscientas publicaciones, una importante discografía, pero sobre todo es un gran director de la agrupación al que hacía referencia. Es inquieto, es un importante organista, es clavecinista y, bueno, yo creo que va a ser una conferencia muy, muy interesante, la que vamos todos a disfrutar con Luis. Cuando acabe su conferencia, el público podrá preguntar si así lo estima necesario y responderá, espero que satisfactoriamente para todos. Aprovecho la tarde para saludar al director general de Cultura, que nos acompaña, y bienvenidos nuevamente al Museo de Zaragoza. Y les dejo, sobre todo, con la palabra y la sapiencia de Luis. Muchísimas gracias, Luis, cuando quieras. Buenas tardes. Me van a permitir que me quite esta cosa, porque para hablar un rato largo es mejor. Muchísimas gracias, Sergio, por tu presentación, por tus palabras amables y cariñosas. En fin, los amigos ya se sabe. Y muchas gracias también a la Fundación Goya en Aragón por la gentileza que han tenido invitándome a participar en este ciclo, a clausurarlo. Rodeado en el cartel, además de grandes, grandísimos especialistas en la figura y la obra de Goya, me siento, en cierto modo, un intruso. Entre otras cosas porque no voy a hablar mucho de Goya, sino más bien de algo que lo rodeaba o lo circundó, que presumiblemente pudo influir en él. De algún modo, durante unos años, lo que podemos denominar el paisaje sonoro en el que transcurrió parte, aunque sea una pequeña parte, de su vida. El título que yo tenía asignado para la conferencia, la música y el ambiente artístico en torno a Goya, es demasiado amplio y demasiado ambicioso. De manera que he preferido subtitular esta charla con algo así como el paisaje sonoro alrededor del joven Goya. Estoy seguro de que entenderán mis razones. Lo primero que tengo que decir es que, bueno, a algunos quizá les pueda resultar gracioso, irónico o sin ninguna gracia e incluso inapropiado hablar de música o de paisaje sonoro en relación con un personaje histórico al que, bueno, aparte de que se le conoce por sus obras o por algunas obras, también se le conoce popularmente mucho por su sordera. Pero, bueno, es bien sabido que Goya no fue sordo de nacimiento, sino a raíz de una enfermedad o un cúmulo de enfermedades que contrae o que se desarrollan cuando ya había superado con holgura los 40 años. Y una de las manifestaciones de esas enfermedades fue una sordera rápidamente progresiva que al fin y en no mucho tiempo derivó en una completa pérdida de la facultad del oído. Aquí están viendo la famosa máquina electrostática de Otto von Gericke que, según, gracias a las investigaciones de Gudrun Maurer, sabemos que en 1793 fue utilizada para aplicarle corrientes a Goya con vistas a intentar hacerle recuperar el oído, por supuesto, sin ningún éxito. El caso es que durante muchos años Goya oyó perfectamente y hay algunos testimonios, algunos de su puño y letra incluso, de que cuando todavía podía oír, él acudía con gusto a espectáculos musicales. Es bien conocida, por ejemplo, esa carta que envía en abril de 1777 a su amigo Martín Zapater desde Madrid, en la que le dice Me voy a la ópera y adiós, que siento no veas conmigo estas diversiones y lo espero con el tiempo, tú y yo, Paco. O también una carta que al parecer se conserva solo en alguna copia indirecta en la que relata al mismo Zapater un concierto con 100 músicos celebrado en Madrid la noche de San Juan de 1789 al que Goya asistió. Su trabajo como pintor, dibujante y grabador, antes y después de declararse la sordera, ofrece una relativamente abundante iconografía musical, tratada a veces de modo realista y a veces de modo simbólico, que en todo caso demuestra que Goya no desdeñaba en absoluto la actividad musical, actividad bien presente en la vida diaria de su tiempo en diferentes formas. Es posible incluso que Goya de joven tocara la guitarra como hacían tantos mozos y de hecho lo que sí que sabemos es que conocía bien la forma del instrumento, sus características constructivas, la manera de agarrarlo y las posiciones de ambas manos y esto lo demuestran algunas de sus obras, aunque ello pudiera deberse no necesariamente a un conocimiento práctico del instrumento y de cómo tocarlo, sino solo a una gran capacidad de observación que obviamente Goya tenía. Pero, en todo caso, parece evidente que al menos cuando aún gozaba de la facultad del oído, Goya consideraba que la música, como toda clase de espectáculos y diversiones, formaba parte, junto con los siempre citados campicos, de la buena vida, de esa buena vida que deseaba y procuraba llevar. Por la circunstancia de la sordera, no deja de ser curioso que casi siempre en el imaginario popular se busque una cierta identificación de Goya con otro gran personaje histórico del mundo de las artes y así suelen parejarse a dos colosos que son, en cierto modo, contemporáneos, que comparten eso que consideramos la genialidad y un carácter revolucionario en sus creaciones, en diferentes disciplinas artísticas. Claro, dos personajes a los que se ha querido caracterizar a veces con trazos ideológicos próximos, más o menos acertadamente, y que en todo caso son dos artistas cuyas obras han trascendido su tiempo y han permanecido, han quedado de plena actualidad y presumiblemente permanecerán en el futuro. Como todos saben, me refiero a ese intento de aproximación, casi identificación a veces, que todos popularmente tenemos en la cabeza entre Goya y Beethoven, que por cierto, Beethoven hoy cumple 251 años. Gracias. Ambos artistas sordos en su edad madura, algo lógicamente mucho más trágico en el caso de un músico que en el caso de un pintor, aunque también fuera frustrante, ¿no? Ambos retratados a menudo con una poderosa pelambrera alborotada y expresión de gran concentración, de gran vida interior, de preocupación, con cara de artista arrebatado o con cara de pocos amigos, aunque realmente no tienen mucho que ver desde la mayor parte de los puntos de vista. De hecho, aunque los dos mueran con un año de diferencia, aproximadamente, pertenecen a diferentes generaciones. Goya era mucho más viejo, era 24 años mayor. Y esto, desde una perspectiva generacional, se nota mucho. Si hemos de buscar algún músico mundialmente famoso, más cercano a la generación de Goya, pues hay otros que se aproximan mucho más, por ejemplo, Boquerini o el mismo Haydn. Por otro lado, los ambientes en los que Goya y Beethoven se crían y transcurren sus vidas, aunque pudieran tener algunos puntos de coincidencia en un sentido muy amplio, bueno, pues hay reyes y gobernantes ilustrados en un sitio y en otro, viven la época de la Revolución Francesa, viven también la época de Napoleón y los estragos que causa en Europa, etc. Pero, en realidad, esos ambientes en los que se educan, crecen, viven y trabajan son muy diferentes. Desde luego, la Zaragoza de 1750 a la 70 y el Bonn de 1770 al 90 están muy lejos, como lo está también la Corte Madrileña de Carlos III y Carlos IV de la Corte Bienesa de José II, a pesar de que existieran contactos e intercambios culturales entre estas últimas. He preferido no explorar en esta charla la influencia o las citas a Goya y al agoyesco que abundan en la música de tiempos posteriores al pintor. Tampoco voy a centrarme en el reflejo iconográfico de la actividad musical que se encuentra en la obra de Goya, aunque habrá algunas alusiones, como es natural, y veremos alguna imagen. Y, finalmente, tampoco he querido dedicar la conferencia a lo que podríamos denominar la música en tiempos de Goya, en general, sobre todo por un motivo de concreción. Los tiempos de Goya son muy largos. Goya vive mucho, vive 82 años, y en esos años, entre 1746 y 1828, en materia de música, pasan demasiadas cosas. Poniéndonos en un ámbito internacional de músicos bien conocidos y bien reconocidos, en un ámbito, podemos decir, parejo al reconocimiento universal de que goza, y hace mucho tiempo ya, la obra de Goya, pues, bueno, cuando nace Goya, los grandes compositores del llamado barroco tardío, Bach, Gendel, etc., todavía están vivos y están en activo. Ciertamente, Bach, no por muchos años, le quedan cuatro años de vida, pero trabajará hasta el final, hasta el último día, prácticamente, pero a Gendel o a otros, a Telemann, por ejemplo, les queda mucho más tiempo por delante todavía, y coinciden muchos años. Esto para los inicios, pero si vamos al otro extremo del periodo, al final, cuando Goya muere, están ya trabajando a pleno rendimiento compositores que hoy llamamos románticos, como Schubert, que muere jovencísimo pocos meses más tarde que el propio Goya, o Mendelssohn, el primer Schumann, Berlioz está casi casi a punto de estrenar la Sinfonía Fantástica, que es de 1830, Rossini ya ha estrenado sus óperas más famosas y ya está pensando en retirarse a vivir tranquilo y a cocinar. Bellini y Donizetti ya son famosos. Es decir, usando los términos de la periodización convencionalmente acuñada para la historia de la música, en este tiempo, durante la vida de Goya, hemos pasado por el barroco tardío, por el preclasicismo, por todo el clasicismo vienés, con Haydn, Mozart, Beethoven, por el primer romanticismo. Es decir, hablar de la música en tiempos de Goya es tratar de una buena y sustancial parte de la historia de la música y no parece que esto tenga mucho sentido. Más sentido tendría posiblemente dedicar una charla y muchos estudios previos a la música en la España de Goya, pero aquí nos topamos con algunas dificultades que se deben al estado de nuestra disciplina, la musicología. La musicología española ya no es joven, aunque se suele decir todavía que lo es. Y desde luego ha tenido fases de gran productividad, fases en las que se ha mostrado muy activa. Por ejemplo, actualmente se producen montones de tesis doctorales, de estudios, de artículos, de ediciones, de recuperaciones prácticas, de música histórica, etc. Pero la musicología arrastra, como la propia actividad musical en el país, una historia y unas circunstancias que todavía no nos facilitan la elaboración de estudios de amplio panorama, como este, el de la música en la España de Goya, sería o debería ser. La historia de la música española en la Edad Moderna posee algunas características particulares que han tenido una incidencia y un reflejo en la musicología, en la manera en que esa historia musical española ha sido recibida e interpretada por la historiografía. Hay varias cuestiones en juego sobre las que quisiera hacer una pequeña reflexión. La primera de ellas es que en España, en sentido amplio, incluyendo también los territorios que fueron España en algún momento, durante algún tiempo, a lo largo de la Edad Moderna, como gran parte de América Latina, la actividad musical en la Edad Moderna, y aún en buena parte del siglo XIX, está dominada por la Iglesia. Los principales y en algunos lugares casi o sin casi los únicos centros musicales donde se produce música, se compone, se interpreta, se consume, se enseña y se aprende, se practica profesionalmente, se intercambia o se comercia con música, son las llamadas capillas de música. Esto es, las instituciones musicales de la Iglesia, que pueden depender de catedrales, de colegiatas, ocasionalmente de grandes parroquias, o de la corte, de la Casa Real, la Real Capilla, por ejemplo. Pero, en todo caso, son instituciones en las que se practica una música exclusivamente destinada al culto, al culto litúrgico y también a ceremonias paralitúrgicas. Naturalmente, hay una actividad musical que podemos denominar civil, muy notoria en el ámbito estrecho de la corte, presente en otros ambientes nobiliarios que están mucho menos y mucho peor estudiados y que no siempre son fáciles de estudiar, además, porque muchos fondos permanecen en manos privadas, presente también en las grandes ciudades que, por ejemplo, tenían teatro, es decir, las ciudades que tenían hospital tenían teatro porque era el medio de tener unos ingresos benéficos para esa institución. Presente, sin duda, en la vida diaria de muchas personas, pero que resulta de rastreo verdaderamente difícil. Hay algo que parece que no existe hasta muy tarde y de modo bastante reducido, que es la práctica musical regular burguesa, como la que se da en otros países. Sencillamente porque aquí, en aquel tiempo, no hay una burguesía comparable a la de las grandes ciudades inglesas o alemanas o de algunos lugares de Francia o algunas ciudades italianas. Y en cuanto a la actividad que podemos denominar popular, sabemos por multitud de testimonios de todo tipo, literarios, iconográficos, etc., que en cualquier calle o en cualquier establecimiento, en la taberna, en el mesón, en los modernos cafés que hay en ese momento ya, o en la barbería, donde sea, pues en ese tiempo es relativamente fácil toparse con una guitarra, con alguien que está rasgueando, con alguien que toca palmas, alguien que canta, alguien que baila, etc., etc. Pero estos fenómenos relativos a las músicas y prácticas de tradición oral o populares son aún más difíciles de estudiar desde el punto de vista histórico. Segunda reflexión, al hilo de esto, y como consecuencia de lo dicho. La musicología española nace y se cría en el entorno de las capillas de música. Durante mucho tiempo, hasta fechas relativamente recientes, la musicología ha sido mayoritariamente cosa de eclesiásticos, cosa de curas, porque los principales fondos musicales históricos se conservaban y se conservan en instituciones eclesiásticas. Cuando nace la musicología en el siglo XIX, donde más músicos en activo hay y donde están las fuentes musicales, es en las iglesias. Aquí tenemos en esta imagen a dos de los, podemos decir, bisabuelos o tatarabuelos de la musicología española, los dos eclesiásticos, el de la izquierda es Hilarion Eslava, el de la derecha es Antonio Lozano, que estuvo activo aquí en Zaragoza, Eslava, ¿no? Eslava en Sevilla, en Madrid, etc. Dos exponentes de estos inicios de la musicología en España, los dos, como digo, eclesiásticos, interesados por la investigación, por la recuperación de músicas históricas y la práctica. Pero aquí a la izquierda tenemos, por ejemplo, esta imagen, que es el frontispicio del primer tomo de una gran colección editorial que lanza Hilarion Eslava, que se llama Lira Sacrohispana. ¿Qué hace Eslava? Él investiga en música histórica religiosa y crea una colección editorial al estilo de las colecciones de monumentos que están de moda en ese momento en otros países de Europa. A la derecha tenemos, también como ejemplo de historicismo o de búsqueda o de investigación, se puede decir, o de pervivencia también histórica, de músicas antiguas. En el ámbito de las capillas de música, el frontispicio de una copia manuscrita de los salmos de Melchor Robledo, que son del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI, que mandó copiar en 1895 Domingo Olleta, maestro de capilla del Aseo de Zaragoza, mezclando el historicismo con la pervivencia de tradiciones. Por todo esto, es comprensible que durante mucho tiempo haya habido por parte de la musicología una preocupación mucho mayor por el estudio del patrimonio musical eclesiástico que por el patrimonio musical civil. Aquel, el eclesiástico, es además, en lo que a restos materiales se refiere, fuentes musicales, instrumentos conservados en iglesias, documentación administrativa relativa a la actividad musical, es muchísimo más agultado que el patrimonio musical civil conservado o actualmente conocido. Tercera observación. En relación con lo dicho y también en relación con cierto nacionalismo aplicado a la historia de las artes y de la música que ha existido, hay un tipo y una época de la música española que durante muchas décadas suscitó un gran interés y que hoy se mantiene, por supuesto, pero en perjuicio del estudio de otras tipologías y otros periodos. Me refiero a la música, sobre todo a la música eclesiástica del siglo XVI, de la época imperial, de la época de Carlos V, de Felipe II, época durante la cual, de manera paralela al esplendor militar del imperio, algunos compositores españoles, como Morales, Guerrero, Victoria u otros, representaban lo más refinado del arte musical de Occidente. Estaban en la vanguardia de la creación musical, ocupando algunos puestos de preeminencia en Europa también. Y así se les consideraba entonces y hoy se les sigue considerando por parte de la historiografía. La historiografía, en cambio, y por comparación con ese periodo glorioso, durante mucho tiempo ha tenido en menor consideración, a menudo por el desconocimiento que procede del desinterés, la producción musical española de los siglos XVII y XVIII. La del XVII por malinterpretarla, a veces, como una mera continuación decadente de lo que se practicaba en el siglo XVI. Hoy sabemos que esto es un error de apreciación bastante notable. Y la del XVIII por otra mala interpretación. En infinidad de textos hemos leído y seguimos leyendo que el siglo XVIII es el siglo del italianismo y este italianismo se considera una especie de, por parte de algunos investigadores e historiadores, una especie de cáncer que invade la música española con la llegada de los Borbones, que acaba con las supuestas esencias de la tradición musical hispánica, que sería la del siglo XVI, porque el siglo XVII, como decimos, pues se ha considerado mucho tiempo como una especie de pequeño y mal paréntesis. Es otro error de apreciación. A pesar de que desde comienzos del siglo XX, con trabajos como los de Cotarello, después los de Subirá y después muchísimos otros, se han producido importantes estudios sobre aspectos de la música española de los siglos XVII y XVIII, el prejuicio contra estos siglos todavía persiste a veces. Y además de lo dicho, la cuarta observación es tan enorme el volumen de fuentes musicales conservadas en España, sin adentrarnos siquiera en esa otra parte de la España de la Edad Moderna que se encuentra al otro lado del Atlántico. Me refiero solo a lo que es España actualmente. Es tan grande el volumen de archivos sin catalogar bien, de archivos que están algunos sin roturar siquiera, de bibliotecas particulares desconocidas, de fuentes musicales sin catalogar, sin examinar, sin analizar, sin editar, sin valorar y sin jerarquizar, que es algo que también tenemos que hacer. Un número muy superior a las que ya conocemos. De manera que todavía hoy, con todo lo que se ha hecho y lo que se está haciendo, aún es verdaderamente difícil hacerse una idea de conjunto, un panorama amplio y a la vez enfocado de la realidad musical de esos siglos. A los musicólogos, como se ve, no nos falta el trabajo y no va a faltar en las generaciones sucesivas. Por todo esto, un proyecto de panorámica de la música española en tiempo de Goya, todavía hoy me parece demasiado ambicioso, si no queremos caer en el tópico y en la simpleza. Pero, sin duda, podemos contribuir con trabajos más concretos, circunscritos a lugares, a fechas y repertorios determinados y delimitados. Trabajos pequeños que, sumados, nos permitan próximamente tener una visión algo más certera de lo que pasaba musicalmente en España en todos los ámbitos de la actividad musical en la época de Goya. He decidido, pues, centrarme en el entorno musical del joven Goya durante sus años zaragozanos, con alguna pequeña excursión a Madrid, como las que él hizo en pos de Bayou para concursar sin éxito en la academia en los años 63, 64 o 66, y atendiendo a la vida musical común de la Zaragoza de mediados del siglo XVIII, y también algún acontecimiento singular, especialmente relevante, que se produjo en la ciudad, a cuya importancia seguramente Goya no pudo sustraerse. ¿Qué podemos saber de la música que se practicaba y se escuchaba en Zaragoza cuando nace Goya, cuando es un niño, un mozalbete, es decir, cuando está educándose, aprendiendo y se está fraguando su gusto? Afortunadamente, disponemos en Zaragoza de un conjunto archivístico importantísimo desde el punto de vista de la documentación relativa a la música y también de las fuentes musicales propiamente dichas. Me refiero a los archivos capitulares del Aseo y el Pilar en lo relativo a documentación y al conocido como Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza, que reúne los fondos musicales de los dos templos catedralicios, el Pilar y el Aseo. Fondos que superan las 14.000 composiciones desde el siglo XVI hasta el XX, y entre ellas las que podemos encuadrar en la segunda mitad del XVIII, superan el millar sin tener en cuenta los libros de canto llano que se copian en este periodo. Este conjunto de fuentes de información nos permite hacernos una idea razonable de la música que se escucha en Zaragoza en tiempo del joven Goya. Hablamos de archivos eclesiásticos que contienen en su mayor parte música de iglesia, pero no solo. El hecho de que muchos compositores e intérpretes del pasado tuvieran en las capillas de música su principal empleo y sustento, pero compatibilizaran su labor con otras faenas fuera de la iglesia, en los teatros, en música de cámara, podemos decir, etc., ha propiciado que los archivos eclesiásticos conserven también no pocos ejemplos de música civil, zarzuelas, óperas, sonatas, sinfonías, obras de diversos géneros que en principio no tenían cabida en la iglesia, pero que pasaron a esos archivos por adquisiciones o las más de las veces por la propia herencia de los músicos. Centrémonos, de momento, en cualquier caso, en la música eclesiástica. Cuando Goya es un crío, la música eclesiástica del mundo católico se encuentra en pleno proceso de transformación o, más bien, de reforma impulsada desde arriba, como veremos, pero perviven en las capillas de música españolas y en las zaragozanas, por supuesto, unas fuertes tradiciones que vienen del siglo XVI y XVII y algunas incluso de más atrás. La más añosa de las tradiciones musicales vivas entonces es el canto llano, lo que llamamos gregoriano, que el clero de la catedral en pleno, reunido en el coro, canta bajo las órdenes de un sochantre, leyendo de esos grandes libros, esos grandes cantorales que se apoyan en el fascistol situado en el centro del coro. El canto llano, de origen medieval, es una tradición viva hasta el siglo XX, hasta el concilio Vaticano II. Y, de hecho, en torno a la fecha natal de Goya, unos pocos años antes y unos pocos años después, las catedrales zaragozanas están emprendiendo un proceso de renovación de los cantorales, manteniendo su contenido, porque desde Trento es invariable, salvo la incorporación de algunas nuevas fiestas, pero encargando a diversos escritorios monacales la confección de libros nuevos, ricamente ornamentados, para sustituir a los libros que ya tienen uno o dos siglos y que están maltrechos. En Zaragoza, por ejemplo, fue especialmente importante desde el siglo XVII el scriptorium, o la copistería, podemos decir, de los predicadores. Aquí tenemos alguna imagen más de cantorales. Pero vive igualmente otra tradición, que es la polifonía de lo que hoy llamamos el estilo antiguo, es decir, la polifonía, dicho en italiano, a cappella, que no exige el uso de instrumentos obligados, que ordinariamente se lee desde grandes libros de atril, también, como este que vemos aquí, que es un impreso zaragozano de 1618, de Aguilera de Heredia, y que leen los miembros de la capilla de música, bajo las órdenes del maestro de capilla, que es quien echa el compás. Los miembros de la capilla de música, en una catedral, en una iglesia ordinaria también, son todos varones, atendiendo a la célebre sentencia de San Pablo, Mulieres in Ecclesia Taceant. Solo cantan las mujeres en los conventos de monjas, pero no en las catedrales ni en las colegiatas. Los bajos, los tenores, pues son hombres, lógicamente, pero también los tiples y contraltos, que a veces pueden ser niños, pero no siempre, y lo que no son es masas de niños, grupos grandes de niños, como hoy día en las escolanías, esto es un concepto más moderno, pero más a menudo esos tiples y contraltos son adultos, muchas veces son capones, aunque también existen los tiples enteros. Este término italiano, a cappella, o música de capilla, no significa que en esta práctica esté proscrito el uso de instrumentos, que se haga solo con voces, como a veces erróneamente se entiende en la actualidad, sino que esas obras polifónicas se ejecutan con lo que hay en la capilla. Y en la capilla hay cantores, pero también hay algunos instrumentos. De hecho, desde el siglo XVI, y esto pervive en la época de Goya y pervive incluso hasta el siglo XX, es costumbre en el mundo hispánico y en Zaragoza, por supuesto, que la capilla de cantores sea siempre acompañada por un instrumento, que es el bajón. Aquí a la izquierda tenemos un bajón, este bajón es de la Catedral de Jaca, donde se conservan unos cuantos. El bajón servía para mantener a tono a la capilla, a los cantores, para que no se fueran de tono, y también para colorear el sonido de esa capilla de cantores. Aquí tenemos, como digo, un bajón, y a la derecha tenemos el retrato de un posible, un presunto, bajonista. Este señor parece ser que es Tomás Dobón, que era bilbilitano, natural de Calatayú, pertenece a una familia de músicos bilbilitanos, y en un determinado momento entra como bajonista en la Catedral de Toledo. Y, al parecer, en 1778 es retratado por Valleu, por Francisco Valleu. Aquí lo tenemos vestido de músico de capilla. Perviven también en el siglo XVIII otros géneros de composición, tanto litúrgica, contextos latinos, como paralitúrgica, contextos en lengua vernácula, en castellano, los llamados villancicos, que se componen para toda clase de fiestas, tipologías que han ido incorporando desde comienzos del siglo XVII novedades estilísticas en el tratamiento de la composición, con la inclusión de la policoralidad, el acompañamiento bajo continuo, partes instrumentales obligadas, pasajes o fragmentos a solo vocal con continuo o con otros instrumentos, etc. Y, asimismo, desde finales del siglo XVII y durante todo el XVIII, la música eclesiástica, sobre todo la paralitúrgica, pero no solo, va asimilando e incorporando tipologías formales procedentes de otras tradiciones diferentes, sobre todo de la italiana, y, muy en particular, tipologías formales que se criaron y se desarrollaron en los géneros teatrales, el recitado o recitativo, las áreas, etc. Esto, naturalmente, hace correr ríos de tinta entre eclesiásticos, moralistas y músicos, ya desde el siglo XVII, en el que comienzan las polémicas sobre la licitud de introducir elementos teatrales en la música eclesiástica, pero, sobre todo, en el siglo XVIII, a partir del discurso, la música de los templos, del Teatro Crítico Universal de Feijó, de 1726, polémicas que se prolongan y que llegan hasta la época en la que Goya es ya un joven pintor. Por ejemplo, a la derecha tenemos el Tratado de Juan Francisco de Sayas, Música Canónica, Motética y Sagrada, de 1761, y hay ejemplos posteriores. Las polémicas siguen durante todo el siglo. A las capillas de música, desde el siglo XVI, se habían unido las llamadas coplas de ministriles, conjuntos de instrumentistas, al principio solo de viento, formados por chirimías, sacabuches, bajoncillos, cornetas, a las que en el siglo XVII se van incorporando instrumentos de cuerda, viguelas de arco, violines, violones, etc. Y en el XVIII también instrumentos que podemos denominar modernos, que llegan de Francia y de Centro Europa, muchos de ellos traídos por las bandas de música o las bandas militares que llegan en la guerra de sucesión. Instrumentos como oboes, como flautas traveseras, fagotes, trompas, etc. Para la época en que nace Goya, las capillas de música bien nutridas, como lo son en cierto modo las de las catedrales zaragozanas, cuentan, junto con el grupo de cantores, con pequeñas orquestas formadas por instrumentos de cuerda de la familia del violín, a veces con viola, a veces sin viola, a veces con contrabajo, a veces sin contrabajo. Y también con instrumentos de viento como oboes, flautas, fagotes, trompas, ocasionalmente clarines, que suelen ir acompañados de timbales por su ascendencia militar y heráldica. Y aparte también hay la pervivencia de los tradicionales bajones, que ya hemos visto, que se siguen utilizando para acompañar la polifonía y a veces el canto llano. E incluso chirimías, instrumentos un poco primitivos ya para esta época, para mediados del XVIII, pero que se siguen usando en determinados menesteres, por ejemplo, en música de Navidad, quizá por una asociación pastoril. Estas formaciones orquestales, como digo, pueden ser más o menos numerosas, desde la más elemental de un instrumento por parte, es decir, un violín primero, un violín segundo, un violón y luego los instrumentos de viento, hasta verdaderas grandes orquestas como, por ejemplo, la que forma la Real Capilla de Madrid, que para estas fechas cuenta con ocho primeros violines, ocho segundos, cuatro violas, cuatro violonchelos o violones, cuatro contrabajos, cinco buesiflautas, dos fagotes, dos trompas, dos clarines, dos timbaleros, además de un montón de auxiliares. En Zaragoza, para una fiesta ordinaria, no es posible tener en acción una formación tan nutrida como esta de la Real Capilla, pero para ocasiones extraordinarias, sí, porque se podían reunir varias capillas de música y contratarse ex profeso músicos externos a los que formaban parte de las plantillas habituales. Se podían reunir agrupaciones muy grandes a veces. Hablaremos después de uno de estos casos particulares. Por encima, naturalmente, en categoría de todos los demás instrumentistas de la Capilla de Música, figura el organista o los organistas, solo por debajo del maestro de capilla. Los organistas tenían a disposición muchos instrumentos. Por supuesto, el gran órgano que está en la tribuna, el órgano del aseo, el órgano del pilar, los instrumentos que pudo ver Goya cuando paseara por estos dos templos, se parecían mucho a los que hay ahora externamente, por lo menos. La caja del órgano del aseo era igual. La caja del órgano del pilar no, porque se ha ensanchado en algunas restauraciones o reconstrucciones del siglo XX, pero conserva elementos que Goya, desde luego, vio. Pero también los organistas tenían a disposición otros instrumentos. Pequeños órganos más o menos portátiles, los realejos, claves, clavicémbalos, claviórganos, andando el tiempo, incluso fortepianos. En este ambiente, justamente, es cuando comienza a producirse esa reforma de la música eclesiástica de la que antes se hablaba, que se manifiesta y difunde a raíz de una encíclica del Papa Benedicto XIV. Durante el siglo XVIII, como decíamos, la música eclesiástica había ido asimilando tantas novedades procedentes de la música civil que las autoridades eclesiásticas veían que la música de los templos se les escapaba de las manos. De manera que crece cierto deseo de establecer un nuevo canon fundado en cierto orden racional, se puede decir, de acuerdo con los postulados del culto, pero también influido, de alguna manera, por algunos aspectos del espíritu ilustrado de la época. Es un tipo de regulación que también se ve, por ejemplo, en el intento de codificación o de regulación, de normalización de los espectáculos públicos. Ese es el origen de la encíclica Anuscuí de 1749 de Benedicto XIV, que se propone establecer disciplina y orden en la música eclesiástica sin renunciar a algunas de las novedades modernas. Sintomáticamente, ese mismo año, en 1749, el cabildo metropolitano de Zaragoza pide al maestro de capilla del Pilar, el catalán Luis Serra, que los maitines de Navidad, cita, digo, se moderen en villancicos o quitando algunos o abreviando su solfa. Una orden que no debió de producir exactamente el efecto esperado a juzgar por los textos impresos de villancicos de este autor, que se conservan hasta 1757, en los cuales vemos que se siguen cantando ocho villancicos como antiguamente, que los villancicos además son larguísimos, y vemos que en ellos se van incorporando, junto a secciones tradicionales, estribillos, etc., tipologías, formas musicales modernas, procedentes del teatro, como recitativos o áreas, creo que se puede ver en el texto este que tienen ustedes aquí. En fechas cercanas, en 1756, tiene lugar un acontecimiento que se sumará con fuerza a los intentos de transformación de la música eclesiástica en Zaragoza. Me refiero al regreso a la ciudad de un personaje, Francisco Javier García Fajer. Este García Fajer entonces era un joven de 25 años, era riojano de nacimiento, pero se había criado como infante en el Pilar de Zaragoza, bajo el magisterio de Luis Serra, precisamente. Después, todavía muy joven, Fajer se había marchado de Italia, había ocupado diferentes cargos, como el de maestro de capilla en la villa de Terni, cerca de Roma, había estrenado óperas con éxito, se había hecho un nombre, ya lo conocían como Los Pañoletto, y a sus 25 años vuelve a Zaragoza para ocupar el puesto de maestro de capilla de la SEO, contribuyendo a traer ciertos nuevos aires musicales italianos a Zaragoza. Lo que pasa es que no es el único que contribuye o participa de ese cierto ambiente de renovación. En la misma SEO de Zaragoza, años antes, el cargo de organista lo había ocupado entre 1727 y el 29, Francisco Javier Nebra, otro músico bilbilitano, miembro de la célebre familia de músicos Nebra, cuyo más conspicuo representante, José, saldrá a relucir pronto. No sabemos si Francisco Javier Nebra estuvo en Roma en algún momento, es posible que sí, que pasara un tiempo, pero en todo caso tenía en su poder cuadernos de música extranjera, de música moderna, copiados en Roma, alguno de los cuales se conserva hoy. Cuando García Fager llega a la SEO como maestro de capilla, en el 56, el puesto de organista está ocupado por otro Nebra, el hermano más pequeño, Joaquín, que además mantiene un estrecho contacto con su hermano José, que está en Madrid, en la corte, como organista primero de la Real Capilla, como clavecinista de la orquesta del Real Coliseo del Buen Retiro, donde tiene la oportunidad de conocer, de tocar y aún dirigir el repertorio operístico internacional más rabiosamente moderno del momento, bajo el mandato de Farinelli, y que también era un compositor de gran éxito en los teatros públicos de Madrid. Luego volverá a salir en la conversación, como es natural. García Fager, cuando llega a Zaragoza, empieza componiendo, entre otras cosas, los tradicionales villancicos, pero enseguida, y seguramente siguiendo instrucciones de sus superiores, del cabildo, los va abandonando en favor de la composición de responsorios, en latín, litúrgicos, para sustituir a los villancicos que, en otro tiempo, siglos atrás, habían sustituido a su vez a los responsorios. Y también compone oratorios, que es esta nueva tipología paralitúrgica. De hecho, en 1775, el cabildo zaragozano prohíbe los villancicos en los maitines, tanto en la sella como en el pilar, exigiendo que en su lugar se canten responsorios. Esta prohibición, que también está próxima a la que había afectado a las representaciones de autos sacramentales, diez años antes, en 1765, pretendía ser un elemento más de racionalización de la música eclesiástica, que en sus aspectos formales también se iba a acomodar al nuevo pensamiento, de alguna manera. Por ejemplo, a una nueva policoralidad mucho más austera, que sustituye el estilo pomposo del siglo XVII con sus diálogos y ecos por un principio de refuerzo y contraste, como búsqueda de una expresión más humana, más racional, más coherente con los textos. La figura y personalidad de Francisco Javier García Fajer, que por cierto no es el autor de estas obras, esto que vemos aquí son manuscritos con música de José de Nebra. Bueno, la figura y personalidad de García Fajer llena por completo la segunda mitad del siglo XVII en Zaragoza. En su puesto de maestro de capilla de la SEO permanece nada menos que hasta 1809, hasta su muerte, durante lo que las fuentes llaman el bombeo, el bombardeo hay que decir, en el segundo sitio de la ciudad. García Fajer tuvo unas responsabilidades que en principio se ceñían a la práctica musical en la SEO, pero seguramente por el prestigio que alcanzó, tuvo una importante capacidad de influencia en otras instituciones musicales zaragozanas. Por ejemplo, intervino en el diseño del nuevo colegio de infantes del Pilar, cuya traza se debió a Agustín Sanz, dictaminando sobre la distribución del edificio para su mayor utilidad y en bien de los muchachos que debían habitarlo. Hay que tener en cuenta que las dos catedrales zaragozanas, la SEO y el Pilar, contaban cada una de ellas con su propia capilla de música, con su propia escolanía de infantes, separadas, con diferentes individuos, con diferentes maestros, diferentes archivos y diferentes espacios y lugares. El colegio de infantes del Pilar de Agustín Sanz, que vemos aquí, es ese edificio de planta rectangular y dejado a cuatro vertientes, fue dañado por los bombardeos de los sitios, pero se reconstruyó y permaneció en pie hasta que la piqueta acabó con él en la posguerra para construir el nuevo edificio del ayuntamiento. Bajo el magisterio de García Fajer se formaron numerosos músicos que luego fueron famosos y gozaron de excelentes puestos de trabajo. José Moreno y Polo, Mariano Rodríguez de Ledesma, que anduvo por toda Europa, fue profesor en Londres hasta que recaló en la Real Capilla, Joaquín Laseca y otros. A todos ellos pudo conocer tal vez el joven Francisco de Goya, como a muchos músicos de las capillas de la SEO y el Pilar, puesto que sin duda hubo de frecuentar estos dos templos máxime durante la etapa de construcción y decoración de la Santa Capilla y después del Correto del Pilar, en el que intervino directamente. Aunque no dispongamos de datos que lo atestigüen, parece más que razonable pensar que el joven Francisco de Goya, que entonces estaba en plena etapa de formación y primeros intentos de profesionalización, y que vivía en Zaragoza, ha vecindado en una casa de las piedras del coso, que está como todas las demás casas en las que vivieron los Goya, las ha identificado en ese fantástico trabajo José Luisona, debió de estar atento a las últimas fases de los trabajos realizados en la Santa Capilla del Pilar y muy posiblemente asistió, como todos los zaragozanos que pudieran, a algunos de los actos públicos de las fiestas inaugurales de este espacio tan novedoso en todos los sentidos. De tales fiestas celebradas en octubre de 1765, como es bien sabido, contamos con una muy detallada relación, obra del abogado zaragozano Manuel Vicente Arambur de la Cruz, que en 1766 publicó su Historia cronológica de la Santa Capilla de la Virgen del Pilar de Zaragoza. En este libro, Aramburu, entre otras muchas cosas, da noticia de la presencia musical en las celebraciones que tienen lugar en la ciudad desde días antes del 12 de octubre de 1765 hasta cumplida la octava. Describe, por ejemplo, una misa que se celebra en un teatro, es decir, en un escenario, en un palco escénico, no se puede decir, erigido en la universidad a la que asistió el ayuntamiento precedido por sus clarines y timbales y, bueno, cito, dice, la música de los dos santos templos, es decir, de la señora y del Pilar, con tantos violines, trompas, clarines, trompetas, fabotes y otros instrumentos, y entonando una misa de tan armoniosa composición que suspendió lisonjeramente al oído, haciendo partícipe de su deliciosa ocupación al entendimiento por el grande estudio con que brillaba en estilo, pasos, intentos y suavidades. Poco después indica que volvió a sonar el concierto de música y un poco más adelante Aramburu se refiere a la música de la fiesta mayor del día 12 de octubre con la correspondiente misa pontifical y aquí encontramos al que, a ese personaje ya citado, que actualmente comenzamos a considerar como uno de los músicos aragoneses más grandes de todos los tiempos, el bilbitano José de Nebra. Leo la cita de Aramburu. El cabildo con su clero y las capillas de las dos iglesias, de nuevo reunidas, las capillas de música de la señora y del Pilar, a que se aumentaban otros músicos de singular habilidad, que sonaban trompas, clarines, timbales, fabotes o bues y flautas, y otros no vulgares instrumentos, para que con nunca oída delicadeza llegase el arte a la última línea de la armonía, estaba cantando en el coro las horas. Y a poco rato que esperaba el ayuntamiento, llegó, acompañado de su guión y de muchos señores prebendados que salieron a recibirle a la puerta, según se acostumbra, el ilustrísimo señor don Luis García Mañero, nuestro amado arzobispo. Salto un poco. Revestido su ilustrísima, se empezó a cantar la misa de composición de don Josef Nebra, organista primero y vicemaestro de la Capilla Real, y maestro de música del serenísimo señor infante don Gabriel, que, como tan ferviente apasionado de nuestra imagen soberana, como ya dije en el capítulo 10, luego hablaremos de ese capítulo 10, la remitió desde Madrid con una salve, para que se cantasen en su santo día. En ellas sobresalían todos los primores del arte, en el estudio, en el estilo y en la armonía, con tan acertado primor que a los profesores los instruían y a los que no los somos nos suspendían y admiraban. Creo haber podido identificar, sin demasiado riesgo de error, las dos obras, la misa, entre varias, y una salve, que José de Nebra envió a Zaragoza para el acto entre los fondos de música de Nebra, que hoy conserva todavía el archivo de música de las caderas de Zaragoza. José de Nebra nunca trabajó en Zaragoza, pero, como ya se ha dicho, sí lo hicieron sucesivamente en la SEO sus dos hermanos menores. Y para esta fecha, en 1765, el organista de la SEO era precisamente Joaquín Nebra, el más pequeño de sus hermanos. Joaquín Nebra, al que seguramente Goya escuchó Tañer en más de una ocasión. José de Nebra, por cierto, y aquí viene la alusión a ese capítulo 10 que decía Aramburu, tiene una relación especial con la Santa Capilla. Aparte de que Nebra es muy devoto a la Virgen del Pilar, según parece, porque la cita en muchas jaculatorias previas a composiciones suyas, tiene esa relación especial con la Santa Capilla, puesto que, simultáneamente a la construcción y decoración de la misma, de la de Zaragoza, él mismo, junto con un canónigo de la Catedral de Cuenca, costea de su bolsillo una especie de réplica, algo reducida, pero de tamaño real, encargada al mismo equipo que edifica la Zaragozana, que parcialmente es el mismo equipo que está trabajando en la Real Capilla del Palacio de Madrid, y esto lo construye y lo manda a decorar, y lo paga, lo sufraga, en el convento de las Petras de Cuenca, donde son monjas su hermana y su sobrina y donde están enterrados sus padres. Pero bueno, esta es otra historia que se sale un poco de la cuestión egoíesca y, por otro lado, pues está publicado, ya es conocido. La entusiasta relación de Aramburu habla también de otras muchas manifestaciones musicales en aquellos días en Zaragoza, como misas, oratorios, salves del maestro de Capilla del Pilar, Bernardo Miralles, del del ASEO, Francisco Javier García Fajer, de Pedro Aranaz y de Gregorio Fondeira, que se prolongan durante varias jornadas hasta terminar el octavario, el día 19 de octubre. Sin duda, las espléndidas actuaciones musicales de aquellos días dejaron cierta huella en el público, o en los fieles, podemos decir, y seguramente Goya anduvo por ahí. Años después, durante los meses que Goya pasa su vida a un andamio sobre el coleto del Pilar, entre febrero y julio del 72, por necesidad, tuvo que, no sé si decir escuchar, pero sí por lo menos oír muchísima música. Entre ella, por ejemplo, entre esa música, la de las solemnidades de Semana Santa de ese año 1772, en particular, pues las lamentaciones del oficio de tinieblas, etcétera, etcétera. Música que cada día sonaba en el mismo espacio donde Goya estaba trabajando. Cuando Goya está pintando la bóveda del coleto, el maestro de Capilla del Pilar es Joaquín Lázaro, desde un año antes, desde el 71. Joaquín Lázaro nacido como Goya en 1746, en este caso, en Aliaga, pero criado en Zaragoza como infante en el Pilar. Se conocieron Lázaro y Goya, seguro que se cruzaron en algún momento. Es posible que se conocieran ya de niños, quién sabe, en una ciudad no muy grande como Zaragoza, pues podría ser. Previa y simultáneamente, Goya coincidió en Zaragoza con algunos músicos de gran reputación como el citado Luis Serra, Bernardo Miralles, Cayetano Chavarría o Echevarría. Este Cayetano Echevarría fue maestro también en el Pilar antes de marcharse para ser maestro de Capilla de la Metropolitana de Ciudad de México. Aquí tenemos unos textos de unas cantadas suyas. El organista del Pilar Tomás Soriano, el bajonista Manuel Ferreñac, padre del celebérrimo Ramón Ferreñac, por supuesto el citado García Fajer o el organista Joaquín Nebra o Joaquín Laseca u otros. No vamos a dar una nómina completa de músicos en activo en el entorno de las capillas de música zaragozanas en esa época porque sería larguísima. Ya que ha salido a colación José de Nebra, es interesante reparar en que Goya y Nebra pudieron encontrarse, quizá cruzarse por la calle o más propiamente encontrarse en determinados actos en Madrid. Nebra murió en julio de 1768 en su casa de la plazuela del Ángel, en la misma manzana del Teatro de la Cruz, donde tantas obras había estrenado. Goya, en sus visitas juveniles de 1763, 64 o en el 66, con Valleu ya instalado en la corte, a la sombra de Mengs, casi por fuerza tuvo que escuchar o tener la oportunidad, desde luego, de escuchar música de José de Nebra, tanto en ámbitos eclesiásticos como en espectáculos teatrales públicos. Este es un asunto en el que estoy trabajando en el presente. Y también es posible que, años más tarde, Goya pudiera escuchar, casi seguro que sí, una de las obras señeras del bilbilitano, su oficio y misa de difuntos, que Nebra había compuesto en 1758 para los funerales de Bárbara de Braganza, pero que fue una obra que tuvo tanto éxito, es curioso que una obra fúnebre tenga éxito, bueno, pues se repitió varias veces, se repitió al año siguiente para los funerales de Fernando VI, en 1760 se repitió para los de María María de Sajonia, y años después, con Goya ya instalado en la corte, para los funerales de Carlos III en 1788. Vamos a escuchar un pequeño popurrí, nada, dos, tres minutos, de algunos fragmentos de este requiem de José de Nebra, y así reposo un poquitín la garganta y escuchamos un poquitín de música, música que pudo escuchar posiblemente Goya. ¡Gracias! 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 Bueno, este oficio y misa de difuntos de Nebra es un clarísimo exponente de la música litúrgica, según los nuevos planteamientos de mediados del siglo XVIII, incluso, que se apuntan en los postulados de la encíclica Anus Cui, que antes mencionaba, del Edicto XIV, y que ya están marcando el camino hacia la música religiosa del clasicismo bienes. Bueno, cambiamos completamente de tercio y quiero, en el tiempo que nos queda, aludir a un caso particular. Es el caso de un personaje que, según parece, pudo ser amigo de Goya, incluso desde su infancia, a lo mejor, un músico que hizo una gran carrera, a quien quizá Goya conoció de niño y con el que tal vez se reencontró muchos años después retratándolo. Lo traigo a colación también porque me suscita algunas dudas. Me refiero al célebre Periquillo o Pedro Mocarte o Pedro Morcate, que de ambas maneras encontramos escrito su apellido, aunque él firmaba como Mocarte. Y es un caso que podría demostrar que Goya estuvo próximo realmente a la actividad musical, pues tuvo amigos músicos, como los tenía también en el mundo del teatro, en el mundo de la literatura y en otros muchos ambientes. Bueno, aquí tenemos en imagen, en pantalla, el celebérrimo retrato de Goya que se conserva en la Hispanic Society de Nueva York, que suele datarse en torno a 1805-1806, un retrato en cuyo reverso, bueno, en el bastidor se puede leer una inscripción que dice Don Pedro Mocarte, cantante en la Catedral de Toledo, pintado por Goya, su íntimo amigo. Una inscripción que no es de mano de Goya, sino que es posterior y que muy posiblemente se debe a Raimundo de Madrazo, o sea, muy posterior. Desde el ámbito de la investigación musicológica podemos aportar algunos datos sobre Pedro Mocarte. La primera aparición que conocemos de este individuo, que sepamos ahora, tiene lugar en 1756. Él figura citado en las actas de la seo de Zaragoza, en las actas capitulares, como infante. Un poco después, en 1759 y 1760, encontramos a Pedro Mocarte como infante o cantor en activo, cantando el papel principal, el triple primero del primer coro, de una composición que se ejecutaba en la seo de Zaragoza, en la fiesta de la Trinidad, el día de la Santísima Trinidad, desde mediados del siglo XVII. Esta composición es el símbolo de San Atanasio, Kikun Kuevult, de Urbán de Vargas. Una pieza compuesta por este Vargas en 1651, por comisión de un racionero de la seo, que se llamaba Juan de Arruego, que además dejó una fundación para que se cantara a perpetuidad, de manera que un siglo después se seguía cantando esta música. Es decir, al renovador, al moderno García Fajer, le tocaba compatibilizar o compaginar su labor de compositor de vanguardia con la dirección de obras de vieja y rancia tradición, que tenían más de un siglo en este caso. Sabemos que Mocarte cantó esta obra porque, según era costumbre entre los infantes, él firmaba, como todos los demás, en los cuadernillos que utilizó y que pasaban de mano en mano, de año en año. Podemos leer aquí a mano izquierda, no sé si lo leen, está en vertical, Dice, cantó el quicunque Pedro Mocarte año 1759. Aquí, a la derecha abajo, pone, cantó el quicunque Pedro Mocarte 1760. Y aquí, a la derecha abajo, vuelve a poner, cantó el quicunque Pedro Mocarte y no dice el año. Bueno, la parte de Tiple I del primer coro de este quicunque es una parte de cierta responsabilidad y relevancia. Esta obra, este símbolo de San Atanasio, es una pieza que encierra, además, un simbolismo musical que el propio autor, a mediados del siglo XVII, explicó en una carta, en una carta que hizo imprimir, contando lo que significaba cada una de las partes de la composición y de las voces que intervenían. Y el Tiple I del primer coro representa nada menos que al hijo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. Es uno de los grandes protagonistas de la obra. De manera que es una parte, como digo, relevante y de responsabilidad. Eso significa que en 1759, cuando la cantó, quizá la cantó ya antes, no lo sabemos, pero, desde luego, en 1759, para cantar esa parte principal, Mocarte tenía que ser ya un cantor bien formado, un cantor con cierta madurez. Y esto en un niño cantor, en esa época, hay que calcularlo en por lo menos 12 años, 12, 14, 15 años a lo mejor. Es decir, este Pedro Mocarte, que luego sería conocido también como Periquillo, tenía seguramente, o aproximadamente, la misma edad que Goya. Es muy posible que Goya lo escuchara, lo pudiera escuchar alguna vez, cantando este papel en el Quicunque de Vargas o en otras situaciones y en otras obras. En fecha indeterminada, después de 1760, y sin que sepamos muy bien por qué, encontramos a Mocarte en Madrid. O sea, Mocarte pasa a Madrid, lo vamos a encontrar unos años después. Donde, en 1764, sabemos que está en pupilaje en la casa del Marqués de Santiago. El Marqués de Santiago, en aquel momento, es Cayetano Rodríguez de los Ríos y Álvarez de Esquivel, que, además de ser un importante coleccionista de pintura, como otros nobles y otros personajes de alta alcurnia, pues dedicaba parte de sus recursos y de su tiempo a ejercer de benefactor de jóvenes valores de diferentes artes, en este caso, de jóvenes talentos musicales, a los que mantenía y pagaba los mejores maestros. Por cierto, la hija de este Marqués de Santiago, en concreto, María Soledad Rodríguez de los Ríos y Lazo de la Vega, y su marido, el Marqués de San Adrián, serían retratados por Goya unos años más tarde. El caso es que, estando Mocarte en casa del Marqués de Santiago, se presenta allí el maestro de capilla de la Catedral de Toledo, Juan Rossell, que viene a Madrid para reclutar buenos músicos jóvenes para llevárselos a la capilla de música de la Catedral de Toledo. Y uno de los que contrata, justamente, es el joven tiple Pedro Mocarte. De esta manera, el 10 de marzo de 1764, Mocarte es admitido como tiple, no como infante, sino como tiple, como músico adulto, en la Catedral de Toledo, cargo en el que permanece hasta al menos 1807. Pues, entre 1805 y años siguientes, aparece citado en un pleito que le ponen a su criada, a su sirvienta, por ladrona. Un pleito que se conserva. En el dictamen del maestro Juan Rossell, de 1764, se dice que Mocarte es de corta edad, es que es joven, es decir, tendría entonces quizá unos 18 años, más o menos, que es muy diestro en la música, que posee una voz especial, sin segunda, que hacen falta. La cita dice así, especial, sin segunda, que hacen falta. Esto de sin segunda se puede interpretar como que no tiene cambio de registro, aparente. Si no tiene cambio de registro, pues empezamos a pensar que este Mocarte seguramente era un capón, era un caponcillo, un castrado, ¿no? Y también se dice de él, literalmente, que posee un estilo muy especial. Unos días después de ser recibido, en atención, y cito, a la delicadeza de la voz del nuevo tiple y teniendo en cuenta el frío que se pasa en el coro de la Catedral de Toledo, acudiendo todas las mañanas a coro, justamente el cabildo decide darle dispensa de acudir todos los días a coro para que no se le vaya a estropear la voz a este tiple, que, bueno, pues que está además bien pagado, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, casi todas las opiniones que se vierten sobre él nos hacen pensar que seguramente se tratara de un joven capón. Lo que pasa es que uno ve el retrato de Goya, ve a este señor con esas espesísimas patillas y no parece encajar, ¿no? Pero bueno, parece desmentirlo. Los cantores capones podían serlo por acción quirúrgica, siempre oculta porque la castración estaba prohibida, por accidente, siempre se decía que era por accidente, o como un extraño fenómeno de la naturaleza, que a veces se dan, ¿no? En los siglos XVI y XVII abundan las referencias a tiples capones, a caponcillos, es decir, a los infantes generalmente se les llama caponcillos porque se debía castrar masivamente a los niños que entraban en las escolanías, pero también se habla de tiples enteros. Y las exigencias vocales de la mayor parte de la música eclesiástica española de los siglos XVI y XVII, en lo que se refiere a tesitura, a extensión vocal, permiten que esas partes de tiples sean cantadas por tiples enteros. Esto es por falsetistas, por lo que hoy llamamos contratenores, es decir, por vanítonos o teneroes que tienen una facilidad para hacer falsete y cantan en esa tesitura aguda, ¿no? Sin embargo, conforme avanza el siglo XVIII, las tesituras van subiendo y se van ampliando considerablemente, de manera que los falsetistas solían pasar a cantar las partes de contralto, generalmente, entonces eran tenores con facilidad para pasar a la voz de cabeza, al falsete, mientras las partes de soprano o tiples quedaban en manos a veces de niños o, muchas veces, de adultos capones. Junto a esto, en España se produce un fenómeno que es un poco diferente de lo que sucede en otros países en la recepción de la moda de los castrados. Así como en Italia los castrati eran los protagonistas vocales de la vida musical, religiosa y teatral de todo, en España, en los siglos XVII y XVIII, son casi exclusivos de la Iglesia, pues en el teatro las partes vocales agudas, todas, tanto de papeles femeninos como de papeles masculinos, eran cantadas por mujeres. Hacia finales del XVIII los castrados empezaban a ser ya una cierta rareza, fuera de las capillas papales y de algunos sitios concretos. Seguramente por esto, aparte de por sus excepcionales facultades vocales y expresivas, Mocarte, alias Periquillo, fue considerado, en alguna cita se le llama, lo único que hay en España, porque quizá para esa época ya había menos capones y era, por tanto, más difícil escuchar a un capón verdaderamente bueno. Esta expresión, lo único que hay en España, se le aplica a Mocarte, a Periquillo, Faustino Casamayor, cuando relata en sus diarios, relata un par de visitas de Mocarte o Periquillo a Zaragoza, que era su ciudad natal. Periquillo o Pedro Mocarte pasó por Zaragoza en 1783 y 1785 y en ambas ocasiones cantó en Laseo y en El Pilar con gran éxito. En el 83 cantó dos veces, el 31 de octubre en Laseo, en las vísperas de todos los santos, y de esa actuación dice Casamayor, un cantor de tiple, hijo de esta ciudad, llamado comúnmente Periquillo, de lo que no se ha oído en España. El 1 de noviembre cantó una salve dedicada a la Virgen del Pilar, a solo, de tiple, que, quién sabe, quizá sea esta rara salve a solo de tiple, de Francisco Javier García Fajer, la única que se conserva en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza, de estas características, una salve para tiple con orquesta de cuerda, y también cantó un área en el coreto. Dos años después, en el 85, Periquillo estuvo de nuevo cantando en la siesta, durante la octava de las fiestas del Pilar. La siesta eran los conciertos, se puede decir, las veladas musicales públicas que se organizaban en las iglesias después de comer. Y Casamayor dice una cosa que nos desconcierta un poco. Dice, cantó un área Periquillo, natural de esta ciudad, y dice, tenor de la capilla de la Santa Iglesia de Toledo. Y luego dice, ¿qué es lo único que hay en España? Por lo que señaló la Iglesia de Gente. Claro, sorprende que Casamayor, después de haberle llamado tiple tantas veces, ahora diga que es un tenor. Y además sabemos que el cargo de Pedro Mocarte en la capilla de música de Toledo era de tiple, nunca de tenor. ¿Qué ocurre? ¿Que Casamayor se confunde? ¿Que Casamayor a lo mejor no entiende mucho de música? ¿Es un error de copia? ¿O quizá en realidad Mocarte no era un capón, sino que era una persona que podía cantar, que tenía una tesitura natural de tenor y podía cantar de tiple falseteando? Pero bueno, no sé, es difícil saberlo, ¿no? No se sabe si Mocarte pudo desarrollar cierta carrera como cantante de teatro, como se ha dicho a veces. Cosa no muy fácil siendo cantor de la Catedral de Toledo, salvo que lo hiciera en sus primeros momentos en Madrid, antes de ingresar en la Metropolitana. El caso es que este Pedro Mocarte o Periquillo fue aclamado por los públicos y finalmente Goya, al parecer, no lo retrata vestido de cantor de capilla, sino de civil, con pose y porte, de majo o de torero. Y esto, precisamente, junto con la fecha propuesta para la pintura y lo que sabemos de su vida, es lo que me suscita algunas dudas. Por un lado, si confiamos en la datación de este retrato, y no hay por qué no confiar en ella, en torno a 1805-1806, se suele leer, habría que pensar que Periquillo se conservaba muy bien, se conservaba muy joven, porque para estas fechas debía tener unos 60 años. Y, realmente, el retratado, teniendo en cuenta, además, el aspecto que solía adquirir la gente en aquella época, conforme iba ganando edad, no representa más de cuarenta y tantos años, me parece a mí. La verdad es que he hecho una encuesta popular también entre personas allegadas y amigos y todos piensan lo mismo, que no parece un sesentón de ninguna manera. Por otro lado, tampoco parece cuadrar mucho el ver a un cantor eclesiástico retratado como un majo o como un torero. Recuerden ustedes la imagen que hemos visto antes de un músico eclesiástico, de un bajonista, Tomás Dobón, que iba vestido, por supuesto, con su traje talar de músico de capilla. Y es lo que esperaríamos, seguramente, de un cantor de capilla, nada menos, además, que de la Catedral Metropolitana de Toledo. Bueno, el conde de la Viñaza y otras personas que han escrito sobre Goya y que han mencionado este retrato, siguiendo también un testimonio, un texto de Teófil Gautier, dice, Era mocarte cantor de la Real Capilla de la Catedral de Toledo. Aquí hay ya un error de interpretación porque si es la Real Capilla no es la Capilla de la Catedral de Toledo, son cosas diferentes, pero bueno. Y dice, y hombre muy aficionado a las fiestas de toros, debido a lo cual le representó Goya vestido con el traje de torero. Bueno, puede que se tratara de una humorada entre amigos, a lo mejor, si realmente eran amigos o el hombre tuvo el capricho de retratarse como un torero, pero realmente todo esto creo que da que pensar y siembra algunas dudas sobre la identificación del personaje. Bueno, el tiempo se echa encima y hay multitud de temas que van a tener que quedar para otra ocasión, por supuesto. Uno de ellos es la posible relación, o bueno, documentada hasta cierto punto, relación con Boquerini, con el que en algunos momentos Goya comparte patrón, ¿verdad?, con otros músicos del entorno de la corte, o el conocimiento que Goya puede tener de la música en los ambientes teatrales, tanto en Zaragoza como después en Madrid, o su relación más o menos, bueno, de conocimiento, de proximidad, o como sea, con actrices, con lo que se llamaba entonces las señoras músicas, que eran las que cantaban los papeles en las óperas, en las zarzuelas, en las comedias, en las tonadillas, etc. Es como se las conocía entonces, como las señoras músicas, o el conocimiento y el disfrute de músicas por parte de Goya en otro tipo de espectáculos, por ejemplo, los espectáculos taurinos. En las plazas de toros siempre había música, había música en la corrida, en la novillada, pero había también espectáculos que se podían denominar como de variedades, ¿no? Una cosa medio camino entre el circo, la danza o el ballet y el teatro. Y, vamos, con seguridad, Goya acudía a estos, o acudió en muchas ocasiones, a estos espectáculos. Por lo que se refiere, por ejemplo, a los que tuvieron lugar en el coso de Zaragoza, que se inaugura en 1774, pues sí que hay ya una investigación, por lo menos iniciada, y en parte publicada y conocida. O queda sobre todo un tema que creo que es fundamental, que es el del conocimiento, no sabemos hasta qué punto, ¿verdad?, por parte de Goya, de la figura y la música de Haydn. Haydn es el compositor más importante de Europa en toda esta época, es el más reconocido, es un compositor al que se le encarga música desde todos los países, por supuesto desde España. Goya y Haydn, además, se suceden en encargos, por ejemplo, en Cádiz, ¿no?, en la Santa Cueva de Cádiz. Haydn, como digo, en España es un ídolo, es un verdadero ídolo. Goya pinta al Duque de Alba con un libro de canciones de Haydn en la mano, un libro de canciones que, por cierto, no se sabe cuáles son exactamente. Iriarte, en su poema La Música, hace una especie de historia de la música que se encamina toda hacia la figura de Haydn. Es el gran ídolo, el gran modelo de la música cabal en aquel tiempo. De manera que, bueno, quedan muchos asuntos, este es importantísimo, que tienen que dar lugar a estudios y a publicaciones próximamente. Yo no quisiera terminar, abusando ya de su paciencia, sin un pequeño, pequeñísimo recuerdo para una de las imágenes musicales goyescas, ya de su etapa de sordo, que siempre me han llamado la atención. Me refiero a esta fascinante escena de la mona guitarrista del capricho número 38, que, bueno, es una estampa a cuya representación musical dediqué hace pocos meses una ponencia que se va a publicar pronto y como se va a publicar y como he consumido muchísimo tiempo, no les voy a cansar hablando más, sino que prefiero casi dejarles con la imagen de la estampa y con una música festiva, a tono con esta estampa, de otro gran genio, o del otro, podemos decir, del otro gran genio aragones, del siglo XVIII, el ya tantas veces mencionado José de Nebra. Se trata de unas, bueno, una seguidilla y un fandango que Nebra compuso para el fin de fiesta de un autosacramental, la Divina Filotea, en el cual intervino, cantó una entonces jovencísima y después famosísima, María Alad Benant, a la que cuando fue famosa, con seguridad, bueno, de ella seguro que tuvo referencias Goya, si no la conoció personalmente, y bueno, el estreno de esta obra sucedía en 1756, cuando Goya tenía diez años. El texto de esta seguidilla de ese fandango, bueno, pues como es gracioso, voy a ver si me acuerdo, si recuerdo de memoria, como dice, dice, al caldillo valiente, bello al caldillo, en la fiesta del corpus todas decimos, ¡ay que me bambolea, ea chiquirritico con la sotana alegre dando un brinquico! Y luego el fandango dice, desde el rollo hasta Triana andan los toros y cañas, desde Triana hasta el rollo andan las cañas y toros. Este es el hueso y esta es la caña que en Andalucía fandango se llama, y esta es la caña y este es el hueso que en Andalucía fandango se ha hecho. Vamos allá. ¡Ay, me bambolea, me bambolea, me bambolea, me bambolea, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues muchas gracias por su atención. ¡Suscríbete al canal! ¿O les ha parecido muy claro o les ha aburrido mucho? Espero que sea lo primero. Bueno, pues si no hay nada, muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.